Que no me escucho, que no me encuentro, buscando el día, llegó el momento de desafiar todos los sentidos Yo soy un ave, solo un testigo, que mira el móvil desde lo alto, mancha de aceite sobre el asfalto Soy un juguete de la materia, soy la riqueza, soy la miseria Y siento las hojas volar, me desprendo todo Soy aire, mi naturaleza es fractal Y siento la arena en mi alma Y siento las hojas volar, me desprendo todo Soy aire, mi naturaleza es fractal Y siento la arena en mi alma